El empresario multimillonario Jeffrey Epstein alguna vez se relacionó con las personalidades más poderosas del mundo. Ahora está nuevamente en la mira de los fiscales. Hoy anunciamos el levantamiento de cargos por tráfico sexual contra Jeffrey Epstein. En los cargos se alegan conductas de abuso sexual a niñas e incitarlas a reclutar a otras a participar en actos sexuales a cambio de dinero. Los investigadores aseguran que entre el 2002 y el 2005 las víctimas de apenas 14 años de edad fueron atraídas a su mansión en Nueva York, esta que se observa en las fotos, o a su complejo en Palm Beach, Florida. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía inspeccionó su casa en Manhattan y encontró una gran cantidad de fotos de lo que parecen ser menores de edad. Ahora hacen un llamado a las víctimas para que den testimonio. Los cargos llegan más de una década después de que Epstein estuviera atrapado en un controversial acuerdo secreto en Miami, que puso fin a una investigación federal. Bajo el acuerdo de 2008, se confesó culpable de un cargo menor y fue registrado como un agresor sexual. Durante décadas, Epstein ha sido una figura misteriosa. Sus amigos incluyen el príncipe Andrés de York, Bill Clinton y Donald Trump. En 2002, Trump le dijo al New York Magazine que Epstein le gustaban las mujeres hermosas, agregando que muchas de ellas eran jovencitas. Desde entonces, el presidente se ha distanciado del millonario.